Tema del video, ¿Cómo debe ser una alimentación saludable para niños con diabetes? Descubre cómo debe ser el tipo de alimentación saludable para niños con diabetes. Los pequeños deben aprender a prestar atención a lo que comen. Algunas personas se han preguntado cuál es el tipo de alimentación saludable para un niño con diabetes, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber al respecto, pues los pequeños con esta enfermedad deben cuidar su salud, deben estar más conscientes de su nutrición. Algunos tips para poder controlar esta enfermedad es que se debe consultar a los expertos, controlar el horario de la comida y aprender a contar los carbohidratos. Cabe mencionar que esta enfermedad es un trastorno metabólico que impide que el cuerpo utilice los carbohidratos o azúcares. En la sección de estilo y vida te hemos compartido información sobre esta enfermedad en los pequeños, que se gana tener diabetes tipo 1, que aparece antes de los 15 años y hay que suministrar insulina y la de tipo 2, que aparece más en la etapa adulta, pero se asocia a las altas tasas de obesidad en niños. Esta es la alimentación saludable para niños con diabetes. Según la organización Healthy Children, se debe ayudar a los pequeños a que se hagan responsables por la enfermedad, pues el principal objetivo de la alimentación es mantener el azúcar y los lípidos controlados en la sangre, por lo que el plan de alimentación debe ser suficiente, equilibrado, variado y satisfactorio. Y es que, se requiere que entre un 50 y un 60% de la energía provenga de los carbohidratos, que son los macronutrientes que afectan directamente la cantidad de azúcar en la sangre, pues a la velocidad de absorción se les ama índice glucémico, IG. Por lo que una alimentación saludable para niños con esta enfermedad, se debe incluir alimentos con bajo índice glucémico, sea menor a 55, 5. Algunas opciones de alimentos son la leche entera o desquemada, arroz integral, avena, cebada, centeno y cereales. Así como fideos de arroz, gacetas sin azúcar y quinoa hervida. Legumbres como garbanzo, fríjoles y guisantes. Frutas como manzana, mora, pera, naranja, membrizo y los frutos secos. ¿Cómo puede saber si un niño tiene diabetes? Los síntomas de la enfermedad de la diabetes en niños del tipo 1 es el aumento rápido de niveles de azúcar en la sangre, sed intensa, necesidad frecuente de ir al baño, pérdida de peso sin causa aparente, cansancio, debilidad, vómitos, dolor abdominal y visión borrosa. Mientras que la de tipo 2 normalmente no presenta síntomas, pero el pequeño puede tener sed intensa, pérdida de peso, visión borrosa, necesidad de orinar frecuentemente, por lo que es importante ir al médico. Espero que este vídeo te hace resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática. ¡Gracias! ¡Gracias!